¿Qué pasa si el euro dólar debería salir del movimiento lateral, del estrecho movimiento lateral del último mes, mes y medio, de forma relativamente rápida? Le tenemos ahí un poco encajado entre la zona de soporte de los 1,15 en cifra redonda y por arriba tenemos los 1,17. Si bien es cierto que el soporte en realidad está a los 1,1496, que son los máximos intradía del mes, los máximos del mes de marzo de 2020, en su momento importante zona de resistencia y ahora podría funcionar como soporte. Si este se perfora, el siguiente objetivo, la zona de los aproximadamente 1,13, que es la base del canal bajista de los últimos meses y por debajo la zona de los 1,08. Aquí tenemos una potencial recto soporte que une los mínimos crecientes de 2017 y de 2020. Ahí los 1,08 sí que sería una clara oportunidad para volver a abrir largos en la moneda única. Vamos a ver en el corto plazo qué es lo que sucede, pero ahí está la clave. En cifras redondas podemos hablar de los 1,15 por abajo y los 1,17. Solo por encima de los 1,17 el precio superaría resistencias de corto plazo y además superaría el alza del canal bajista de los últimos tiempos y por lo tanto cabría esperar un importante rebote para el euro o un movimiento de devaluación para el billete verde.